Gracias por su fiel sintonía, les saluda Tania Sirias, iniciamos nuestro segmento económico. De enero a septiembre, los operarios de Puerto Corinto atendieron 349 buques internacionales con más de 2 millones de toneladas en carga de importación y exportación. Más detalles en el siguiente reporte. Según datos de las autoridades de la empresa portuaria, el incremento en la carga fue de un 5% en comparación a 2019. Movilizándose en total 2 millones 810 mil 908 toneladas de productos. En importación, 1 millón 747 mil 058 toneladas. Eso es solamente en el puerto de Corinto, para que tengan una idea. Además, detalló las atenciones brindadas la semana pasada. Tres barcos trajeron 564 contenedores de importación con cebolla, avena, artículos ferreteros y productos químicos. De exportación se llevaron 529 toneladas con maní, banano, azúcar, camarón, café, acero y carne de res. También atendimos dos buques tanqueros que trajeron 9 mil 892 toneladas de diésel y 5 mil 705 toneladas de gasolina. En el puerto de Arlenzú se atendió un buque internacional que cargó 547 toneladas de productos de exportación, como rosquillas, frijoles, cocoa, tiste, mariscos y cerveza. En el puerto de Blufill se atendió el charlot, que venía de Costa Rica con tránsito al puerto Arlenzú. Ahí también, en el barco Hilario Sánchez, que tiene la ruta de Blufill a Corn Island, se atendieron 343 pasajeros en la ruta. En Puerto Cabezas, en el Caribe Norte, se atendió la nave Lady Night, con 78 mil 200 libras de mariscos, las cuales fueron exportadas hacia los Estados Unidos. Tania Sirias, TV Noticias.